Desde el 2010 y hasta el 2013 estuvo cerrado para mantenimiento y reparación, pero ante la dilación de las obras, una plaga de termitas terminó por destruir lo que había dejado el abandono. Otros cuatro años transcurrirían hasta que el pasado recomenzó el proceso inversionista para intentar salvar su valía patrimonial. Pero realmente fue muy difícil poder recuperarlo en toda su totalidad y por eso se decide hacerle algunos cambios a partir del 2019. Pero sí, se mantuvo la estructura patrimonial, la de sus inicios, de los palcos, del gallinero, de ese segundo nivel, de ese tercer nivel que se reconstruyó. De estilo ecléctico fue inaugurado en 1910 y es el segundo más antiguo que se conserva en Cienfuegos, solo antecedido por el Thomas Terry. Fue uno de los primeros locales donde se exhibió el maravilloso invento del cinematógrafo. Brigadas de mantenimiento de la cultura y artistas pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales rescataron la estructura del inmueble y crearon decorados basados en el estilo de ornamentación de inicios del siglo XX. Se decide sustituir lo más semejante posible a la madera parte de la carpintería que hoy muestra este teatro y dejar la conservación de lo que realmente se veía en la fachada patrimonial que es todo el frente. Palcos y tabloncillos se mantuvieron de madera, no así las lunetas y el piso, que junto al techo fueron sustituidos por materiales modernos para salvar un edificio histórico y espacio protagónico en la vida cultural de Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.